El Comité de Cultivo Estatal, el Comitador Javier Calzada, Secretario General, la Maestra Edith Ortega, Secretaria de Movimiento Social, la licenciada Sandra Díaz de León, Secretaria de Finanzas, la licenciada Berta Ravila, Secretaria de Asuntos Parlamentarios, el Ingeniero Marcos Acaraín, Secretaria de Administración Social, la licenciada Díaz Vázquez, Secretaria de Movimiento Social, el Comité y el Ingeniero Pedro Valle, Secretario de Asuntos Parlamentarios del Partido. La presente es para dar a conocer la determinación que acaba de tener apenas hace unos minutos el Comité Ejecutivo Estatal en Pleno del Partido de la Revolución Democrática en Zacatecas en relación al asunto que fue ventilado el día de ayer, el día de hoy, en varias páginas de redes sociales, en varios medios de comunicación electrónicos e impresos, que tiene que ver con un audio que supuestamente contiene grabaciones de un asunto que tiene que ver con la probable corrupción de diputados de la 60 legislatura, en donde se encuentran los coordinadores de las bancadas de todos los partidos políticos que se ha dado a conocer. Lo cual tiene que ver con una supuesta negociación del presupuesto de egresos del Estado, a cambio del voto de los diputados por cantidades de dinero, líquidas y en especie. Al respecto, el Comité Ejecutivo Estatal ha determinado, primeramente, señalar que el PRD se deslinda categóricamente de cualquier acción de corrupción que tenga que ver con el ejercicio del gasto público de los zacatecanos. No asumimos como propias ninguna de las acciones que se hayan emprendido por legisladores, miembros de la bancada del PRD. Presentaremos de manera inmediata ante la Comisión Nacional de Garantías una queja contra los diputados y diputadas integrantes del grupo parlamentario del PRD en la 60 legislatura para que se deslinden las responsabilidades como afiliados al PRD correspondientes y se impongan de ser en su caso las sanciones. Pueden ser desde amonestaciones, pasando por la suspensión de derechos o hasta la cancelación de la membresía como miembros afiliados del Partido de la Revolución Democrática. Presentaremos también una solicitud de juicio político en contra del Secretario General de Gobierno del Estado y el Secretario de Finanzas y los funcionarios del Estado que resulten para que sean investigados al igual que nuestros diputados por las autoridades estatales correspondientes pero también pediremos la intervención de autoridades federales en las investigaciones y sanciones de las probables conductas ilegales o hasta constitutivas de delito que se pudieran cometer por los o que pudieran haber sido cometidas por los diputados y por los funcionarios públicos del Estado. Tal es el caso de la Procuraduría General de la República de la Auditoría Superior de la Federación y hasta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se elaborarán las denuncias correspondientes en lo inmediato y serán presentadas ante estas instancias. También señalamos que este asunto de resultar cierto hay corresponsabilidad por parte del Gobierno del Estado. Desde las máximas autoridades hasta los ejecutores de las negociaciones probablemente ilegales que se cometieron. No queremos que quede impuesto